Hey, 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 vea, vea, yo vine el fin de semana de Bogotá, de Bogotá, no, que sea, y vine porque la abuelita cumple 70 años y no todos los años se cumple 70 años, entonces vamos a celebrar como los restrepos sabemos. ¡Vamos! ¡Hasta el amanecer! ¡El cumpleaños, Belito! ¡Es novela!